muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 17 de las noticias semanales antes de empezar como siempre recordaros que tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo nuestros enlaces de referidos así podréis empezar el juego con 5000 créditos más y ahora sí que sí empecemos bueno lo primero que nos hacen es recordarnos un poco la historia de estas zonas de vuelo prohibido o de no vuelo las cuales bueno si lleváis ya por aquí algún tiempo habéis podido comprobar que prácticamente han ido cambiando de parche en parche siempre por supuesto en pos de una mayor comodidad y un menor consumo de recursos como veis en pantalla la mayoría de las soluciones que dieron era cubrir las zonas con un campo rojo que la verdad es que quedaba bastante feo y encima tenían que renderizarlo por parte del juego además ni siquiera se te permitía ver y disfrutar correctamente de los paisajes para esta actualización bueno han pensado un poco en cómo funcionan las ciudades de verdad y es que bueno sencillamente éstas tienen pues zonas en las que está prohibido volar para mantener un poco el orden no es normal que alguien vaya a comprar y tenga un caza y encima que vaya apuntando por ahí o sencillamente se choque contra alguien bueno pues dicho todo esto en la 3.10 nos presentan lo que llaman las landing landing splines que se traduce algo así como ranuras de aterrizaje pero bueno como suena un poco feo vamos a llamarlo túnel de aterrizaje por regla general las ciudades que se van a beneficiar de este sistema son aquellas que tienen espacio puerto en mitad de la ciudad o sea lorville y aria 18 la idea que han establecido es de lo más sencillo toda la zona va a estar prohibida para volar sin necesidad de crear marcas que te indiquen o sea sencillamente no se puede volar y punto la única manera de entrar y salir es por estos túneles que se mostrarán en lo que es la interfaz una vez cuando pidas permiso para aterrizar o despegar previamente uno de los beneficios más evidentes de tener todo esto es que ya no van a tener que crear un shader para tapar una ciudad no que es lo que se hacía sencillamente pues unas figuras no relativamente sencillas que apenas tienen un impacto en el consumo en definitiva pues quieren que la sensación sea mucho más natural con lo que es la interacción con los espacios puertos por supuesto todo esto va a salir en la 3.10 pero están apuntando al futuro para aumentar la calidad de la información como podría ser por ejemplo el hecho de dónde tienes que dejar la nave y por dónde tienes que ir hacer todo esto más sencillo y más accesible pasamos ahora a hacer un informe rápido de algunas pequeñas noticias así que bueno pues vamos allá la primera es que están haciendo pruebas con el nuevo sistema de building blocks que se va a usar para los inventarios en pantalla tenemos lo que podría ser una muestra del inventario personal también estaría el inventario general y por ejemplo algunos cuadros que podrían ser la nave o la tienda y cómo se intercambiarían bueno pues los efectos lo que llevásemos encima entre ellos esto bueno como estáis viendo es una prueba que están haciendo con este nuevo método y no implica que se vaya a ver exactamente así evidentemente pero bueno ahí ahí está la primera iteración los efectos especiales para la reentrada atmosférica están ya muy avanzado como sabéis usan el sistema denominado por el nombre de signet distance field que es capaz de usar la velocidad el ángulo y la propia forma de la nave pues para crear un efecto dinámico y que además se vea estupendo en esta última iteración además de todo esto se va a poder ver esta animación desde tierra mirando el cielo cuando una nave esté entrando en el planeta y seguimos con temas candentes chistazo el equipo de efectos especiales está haciendo una serie de pruebas basadas en voxel para ver cómo se propagaría el fuego por supuesto lo que estáis viendo en pantalla es algo muy simple no es sencillamente un campo de pruebas en el que más allá de la calidad del fuego que además de verse regular se emite el humo por un lado y el fuego por otro y eso es algo que evidentemente está solo por ahora bueno lo que están probando es cómo se propagarían las llamas además hacen un comentario muy acertado que todos aquellos que tengáis curiosidad para saber cómo se propagaría el fuego en gravedad cero bueno pues ellos también quieren saberlo es curioso tenemos en pantalla algunas de las primeras imágenes de los diseños que están planeados para las factorías de microtech corporation donde podemos encontrar equipo y piezas y como la mayoría de las tiendas principales de cada una de las grandes empresas se encontrarán en su propio planeta el interior será sencillo limpio y podremos tener oportunidades para comprar las últimas novedades de la empresa como por por ejemplo los nuevos móviles o para también recibir misiones de nuevos personajes también nos enseñan algunas imágenes de las nuevas zonas de carga las cuales pues están mitad white box mitad gray box como ya sabéis deben de salir más o menos a finales de año y como hemos comentado otras veces pues las futuras iteraciones de carga y descarga y parte del comercio bueno pues van a tener lugar en estas en estas estaciones es el lugar donde los jugadores y también algunos npcs dejarán su carga este tipo de estaciones están planteadas que estén situadas en las zonas de transporte principal no en las rutas principales de la misma manera que lo hacen otras estaciones pero bueno no todo va a ser un espacio para dejar cosas también se incluirán misiones y sobre todo y por supuesto pues son misiones que estarán relacionadas con el transporte pero también con la seguridad de éste por último tenemos estas bonitas imágenes actualizadas de los shaders de los océanos los cuales pues han podido hacerse sin la necesidad de diseñarlos de nuevo y algo que no vemos en esta pantalla porque hace un día estupendo es que la superficie del agua puede verse alterada según el tiempo de manera que las olas podrían verse algo más grandes o algo más pequeñas como siempre tito chris complicándose la vida él solo bueno señores y con esto damos por finalizado este vídeo de noticias gracias por haberlo visto si os ha gustado el vídeo puedes dejarnos algún comentario algo bonito suscribirse al canal y activar la campanita muchísimas gracias a todos nuestros patrón y miembros del canal de youtube efectivamente y con esto hemos terminado el vídeo damas y caballeros se despide el ciudadano anubis y el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto bueno y aquí está el equipo de naves no vaya sorpresa se van a llevar gracias ellos crees un sitio que quita coronavirus todo tuyo y tú también ven aquí bien perfecto bien sígueme te voy a enseñar crist el lugar donde se trabaja de verdad donde trabajan los programadores del juego ves aquí están todos reunidos no hay nadie esto esto es lo que hay todos todos son los que están programando lo importante por aquí te enseño los programadores de físicas te creías que va a haber gente no nadie nadie programa físicas pues aquí nada más que hay chapa y los programadores de mecánica por aquí te creías que había gente cierra anda pero todos esos diseñan naves encantado estás despedido motores de naves tren de terrizaje de naves muy bien despedido por aquí y ese y despedido tú también despedido despedido tú súper despedido y tú despedido también claro en tú también despedido súper despedido por feo y tú despedido mira regalos de la gente a la que engañamos digo paca dice gracias por la semana invictus tan maravillosa os regalo vino además de mi vida bueno pues vaya negociado que hemos hecho eh fíjate y lo hemos vuelto a hacer sí damas y caballeros estoy más forrado que nunca vaya tipo de semana que sabéis digo qué pedazo de semana hemos hecho sí señores además he sacado más beneficios que nunca porque bueno ya sabéis que he despedido a la mitad del equipo de naves porque bueno como ya sabéis estáis pidiendo muchas mecánicas entonces pedís que haga menos naves menos naves más mecánicas así que he echado a unas 200 personas al paro que les den queremos más mecánicas y menos naves pues ahí está el dinero yo estoy forrado ellos despedidos y aquí a esperar por las mecánicas chao pescao sabías que te tienes que dejar 10.000 pavos para obtener la f8 lining vaya pues no lo sabía pues no pasa nada me vas a poner dos arrow tres o cuatro caterpillars después de eso un par de carracks y además un par de idris para cada uno y cinco javelins para cada uno después gracias y